El Seminario Provincial de Aseguramiento al Curso Escolar 2022-2023 de la Provincia de Granma se desarrolla por estos días en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de Bayamo. Cita donde convergen los directivos del sector de todos los municipios granmensas en compañía de la Directora Nacional del Ministerio de Educación y de la Dirección Provincial de Granma. Entre los temas de debate se analizan las prioridades para el venidero periodo lectivo donde destaca la superación docente, el aprendizaje escolar, potenciar el trabajo político, ideológico, preventivo y comunitario, plan de mantenimiento constructivo, atención a las madres trabajadoras y los jóvenes, el incremento de la producción de alimentos, la evaluación sistemática del presupuesto y el trabajo en las redes sociales. El encuentro que acoge a los principales dirigentes de la educación en Granma se propone contextualizar el proyecto de perfeccionamiento continuo del sistema educativo en esta suroriental porción del archipiélago cubano. De marcado interés resultó el análisis sobre las principales problemáticas del presente curso, de igual modo los resultados de la actividad científica y el proceso inversionista como ejes estratégicos para garantizar un proceso educativo de mayor calidad. Elena Lienz, en directo. Gracias. 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 Gracias.